Saludos a todo YouTube. Me encuentro en Sampi, con mi compadre. No acuerdas de eso nomás. Déjalo, déjalo en vivo. Vámonos, déjalo en esa parte. Vámonos, vamos así, déjalo. ¡Vámonos! Navidad, por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad regalando flores en la Navidad. Regalando flores en la Navidad. Cuando llegará noche buena, siempre comienza nuestro gastar. Y como somos puertorriqueños, somos destruyente patrolar. Y luego, cuando lleguemos, les brindaremos felicidad. Y en esta rata final, vamos a recordar la vecindad Navidad. Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad regalando flores en la Navidad. 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 Si no vienes para la alegría, te deseamos amor y más. Porque los niños de la familia puertorriqueña no se acceder. Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad regalando flores en la Navidad. 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 Navidad, por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad, regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad. Cuando llega la noche buena siempre comienza nuestro cantar, y cuando somos puertorriqueños vamos a destruir a mi patronal, y luego cuando lleguemos así daremos felicidad. Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad, regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad. Esta vida siempre hay alegría, la deseamos apóricar, porque el año dentro de la familia es puertorriqueña necesidad, por eso vamos cantando, felicitando la Navidad, y aquí llegamos vos a tu casa para desearte felicidad Navidad. Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad, regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal!